Febrero de 2013 Los inquilinos del hotel Cecil en Los Ángeles empezaron a notar que el agua olía mal, que tenía un mal sabor y a muchos les salía viscosa y sucia. Llamaron a los encargados del hotel y los empleados decidieron revisar los tanques de agua de la azotea. Son unos grandes tanques de 2 metros y medio que están presentes en muchísimos edificios de Estados Unidos. Quitaron las cadenas de seguridad y al levantar la tapa de uno de esos tanques descubrieron un cadáver en descomposición. Era el cuerpo de Elisa Lam y llevaba 19 días allí metido. Bienvenidos a lo que va 51. Hoy en el Rincón del Misterio vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores y uno de los casos más inexplicables de los últimos años. La muerte de la joven de 21 años, Elisa Lam. Era una estudiante canadiense, era una chica normal. En sus fotos de Twitter se podía ver lo que hacen cualquier chica de 21 años. Fotos, selfies, hablaba con mucha gente y tenía muchos amigos. Cada día, desde que llegó a Los Ángeles, hacía una videollamada a sus padres. Pero el 31 de enero dejó de hacerlo. Sus padres se lo comunicaron a la policía. Encontraron su habitación en orden, sin signos de violencia o problema aparente alguno. Empezaron a colocar carteles y esperaron. Durante tres semanas no les supo nada de ella. Hasta que los empleados del hotel encontraron su cuerpo metido en los tanques de agua. En un tanque de agua. Un tanque de dos metros y medio. Y que es casi imposible que una persona sola lo pueda abrir y cerrar. La policía revisó las cámaras de seguridad del hotel. Y ahí es donde aparece el misterioso video del ascensor. El video que ha tenido millones de visitas. Y que los que lo habéis visto, sabéis de cual os hablo. Y los que no, pondremos un link para que lo podáis ver. En el video se puede ver a Aris Aram en sus últimos minutos de vida. Son cuatro minutos en que se comporta de una forma muy extraña. Parece que está tratando de urs de alguien. Pero al mismo tiempo muestra momentos de una extraña calma. Pulsa los botones del ascensor. De por dentro al azar. Aprieta. Pega golpe a los botones. Sale. Mira a ambos lados del pasillo. Hace gestos sin sentido. Y en un par de ocasiones da la impresión que habla a alguien que está fuera. A quien ninguna cámara ha grabado. Bueno, resumo el video. Por los que no lo habéis visto. Os recomiendo que lo veáis. Es un video perturbador. Es un video donde se ve a esta chica como si huyera de alguien. Que viene por el pasillo. Lo extraño del video. Es que la chica aprieta botones. El ascensor ni sube ni baja. La puerta no se cierra. Y claro. La chica intenta salir un par de veces. A ver. Es como si mirara por el pasillo. Un momento. Que alguien la está persiguiendo. O que alguien va hacia ella. Hay un momento. A los 4 minutos. Que decide salir del ascensor. Y en ese momento. Es cuando se cierran las puertas. Osea. Imaginaos. El ascensor funcionaba perfectamente. Porque fue revisado. Como es posible. Que no reaccione un ascensor de un hotel. Un hotel de no se cuantas plantas tiene. Pero debe tener. 30 plantas. O 20. O un montón. Perdón. El ascensor no da señales de vida. El ISARAM se la puede ver apretando. Repetidamente. Todos los botones ya al azar. A ver si alguno funciona. No funciona ni uno. Solo cuando decide salir. Es cuando se cierra la puerta. Y no se la vuelve a ver. La policía. Supuso que iba drogada. O sufriera algún tipo de psicosis. Eso fue la primera hipótesis que tuvo. Pero la autopsia descartó. Que tomara drogas. No había ni una sola droga en su cuerpo. Ni alcohol. Ni antidepresivos. Ni pastillas. Nada. En su historial no tenía ningún episodio de desorden mental. Ni comportamiento extraño. Tampoco encontraron signos de violencia en su cuerpo. Ni traumatismos. Ni algo que indicara algún tipo de lucha. Salvo lo que se ve en el vídeo. No había absolutamente ninguna prueba de cómo o por qué. Pudo acabar el isharam en ese depósito de agua. Apareció desnuda. Y con su ropa al lado de su cuerpo flotando. La hipótesis. Oficial. Es que tuvo un momento de locura. Y. Se ve que el vídeo. Ella creía que alguien lo perseguía. Y. Subió a la azotea para escapar. Si se metió en el tanque. Para esconderse. Y ahí murió ahogada. Pero bueno. Esta hipótesis. Se cae. Se cae de por todos lados. Porque. Para salir a la azotea del hotel. Normalmente están cerradas. Por seguridad. Segundo. Hay una alarma. Que suena muy fuerte. Y solo hay una llave. Que la puede hacer parar. No saltó ninguna alarma. Y además. La tapa de los depósitos de agua. Que son depósitos de 3 metros. Los operarios del hotel. Dicen. Que uno solo. Corpulento. No la puede abrir. Tiene que ir con una palanca. Entre dos. Para abrirla. Así pues. La hipótesis. De que. Se subió la azotea. Y se metió ella. O alguien la metió dentro. Para mí. Queda descartada. Porque era imposible. Bueno. Las imágenes. Si podéis ver las imágenes. En el canal de YouTube. CB Emprendedores. Con el que colaboramos. Están las imágenes. En el canal. Donde ponemos. Foto. Y vídeo. A nuestras historias. Si veis las imágenes. En CB Emprendedores. O en Google. Vais a ver que. Es imposible. Que esta chica. Delgadita. 21 años. Pudiera subir. A la azotea. Y meterse en un tanque de agua. Queda descartada. Por lo que. Lo más. Seguro. Es. La. Otra explicación. Que es la del asesinato. Si en verdad. Alguien. La estaba persiguiendo. Por eso. Se ve. Que intenta huir. Por el ascensor. Al ver. A lo mejor. Que en el pasillo. No había nadie. Decidió salir del ascensor. Ya que este no funcionaba. Misteriosamente. Y. Supongo. Que decidió. Subir arriba. La azotea. La persona. Que la perseguía. La encontró. Y. La metió. La tiró. En el depósito. Y la mató. Bueno. La mató. No hay signos de violencia. La tiró en el depósito. Cerró. Y murió. Ahogada. Pero. Lo raro. Es que. Porque sale. De. Porque aparece desnuda. Porque no tiene signos de violencia. No creo que se metiera. Porque si. Si alguien la metiera. Dentro. Tendría. Si no. De violencia. De alguien. De forje. Cejeos. Y claro. Viendo las hipótesis oficiales. Que era el suicidio. O la más. Normal. Que podía ser. Que era un asinato. Viendo las dudas. Que tiene esas versiones. Pues la gente. Ya habla de. Cosas paranormales. Hay gente. Que dice. Que un espíritu. La estaba acosando. Y por eso. Solo se ve a ella. En el ascensor. Y solo se ve ahí. En el pasillo. Como si alguien. La estuviera acosando. Pero. No se ve en ningún vídeo. Ninguna persona más. Otros. Hablan de. Polesión demoníaca. Que la hacía actuar. De esta forma extraña. Y. Otro. Hablan de los espíritus. Del hotel Cecil. Que. No es un hotel cualquiera. Es un hotel. Que tiene una historia macabra. Es un hotel. Que se construye. En los años 20. Y tiene. Más de 600 habitaciones. Normalmente. Se alojan. Viajeros. Con poco presupuesto. Y. O. Es uno de los peores. Barrios. De Estados Unidos. Donde está ubicado. El hotel Cecil. Que antes. Fue un hotel. Muy famoso. Un hotel. Muy bueno. Pero ahora ya. El barrio. Se. Cae en decadencia. Y ahora ya. Solo van. Drogadictos. Asesinos. Pero. Literalmente. Va este tipo de gente. Así que. También. Es otro misterio. De. El porque. El Isalam. Un estudiante. De 21 años. Estaba alojada. En ese hotel. Fue con alguien. A ese hotel. Y este. La quiso matar. Y quiso huir. Es. Un caso. Que. No hay explicación posible. Viendo el video. El misterioso video. Menos explicación. Jiji. Hoy en día. No. Hoy en día. No hay. Ninguna hipótesis más. Los padres. Han desaparecido. De la escena pública. No se sabe nada de ellos. Nadie sabe por qué El Isalam. Estaba en el hospital. En ese hotel. Fue un gran caso mediático. Pero. Tampoco se sabe. Muchísimo. De su vida. Su twitter. Y su tumb. Se llama. Troom. Creo. Que es. Dos redes sociales. Tampoco hay nada. Escrito. Que fuera ese hotel. Normalmente. Si uno va a un hotel. Pues lo dicen. Estoy en un hotel tal. O. Se pone una foto. O lo que sea. Pero. Es que el hotel. Tampoco es para un estudiante de 21 años. Como he dicho antes. Está pegado a una de las zonas más deprimidas de los ángeles. Y con peor reputación de Estados Unidos. Se cometen multitud de crímenes. Y las calles están llenas de gente sin techo. No sabemos. Qué pasó. No sabemos. Por qué. El Isaram. Estaba en ese hotel. No sabemos. A quién estaba hablando. O de quién huya. No se ve. A nadie. En las cámaras de seguridad. No apareció muerta desnuda. En la azotea. Aparece dentro de. Un tanque de agua. De dos metros y medio. Que sólo pueden abrir. Una persona. O dos. Con una palanca. No sólo el arma. Ni nada. Nadie oyó nada. Nadie vio nada. Pero esta chica. Murió. Y tampoco se sabe exactamente. Cómo murió. Porque era. Tampoco se ha. La autorsia no ha revelado mucha cosa. Será un misterio. Que creo que. O nunca sabremos la verdad. O un día saldrá alguien. Contando qué pasó. No. Pero. Para mí. Uno de los misterios. De estos últimos años. Es un vídeo perturbador. Es un vídeo que. Se ve que algo raro ocurre. No es. No es que diga. Mira. Se ve a una tía. Que está loca. O se ve a un tío. Que la persigue. No. Se ve que algo extraño pasa. Es un vídeo. Que algo pasa. Que no sabemos. Tampoco se ve a nadie. Uno de los misterios. De la. Diría. De las últimas décadas. Y esta vez. Se ha podido grabar en vídeo. Por las cámaras de seguridad. Si hay más noticias. Hablaremos de ello. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido el rincón del misterio. Y hasta pronto.